Señora, les contaré lo que en Valderramas pasó Que se luce a Nuevo Jorge, a Lupita se llevó Esa tarde había llovido, estaba el suelo mojado De tanto que lo arrastraron, Lupita perdió el calzado De Cianos y a Nuevo Jorge, montado en su buen caballo A Lupita me la llevo, al primer canto del gallo De Cianos y a Malverde, como queriendo llorar Has hecho lo que has querido, pero sin mi voluntad De Cianos y a Nuevo Jorge, no debemos demorar Porque viene la cordada, y nos vienen a alcanzar Esa gente de Toyana, todos daban su opinión Que fusilen a vos, Jorge, que no alcance salvación Adiós rancho de Toyana, cuando te volveré a ver Donde pasan a los hombres, por unir a esta mujer